¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, manis! Voy a empezar este video como los típicos influencers youtubers de polémicas Algún día iba a pasar Mentiras, manis, espero que estén súper bien Soy Aaaaaaaan Este video es un poco peculiar Como pueden ver, hay una cámara siguiéndome a todo lado donde voy Si me siento, ¿me sigue? Pero bueno, manis, esto es algo más serio Y es que sí, así como lo vieron en la miniatura Y en el título, me hicieron un tumbapuertas Y la verdad no fue cualquier tumbapuertas Esto la verdad sí pasó los límites de nuestra cultura del tumbapuertas Para resumir, hermanitos, vino alguien aquí a mi casa con un hacha Y literal le hizo un roto así a mi puerta Por ahí he visto muchos comentarios diciendo que Ah, se lo merecía Ah, que pa' que se iba chimbiando con su tumbapuertas Está bien, man, y la verdad yo los entiendo Yo sabía que en algún momento de mi vida iba a pasar esto Nunca me lo imaginé que de esta manera, obviamente Y sé que de pronto de verdad me lo merecía Pero bueno, man, y les voy a dar contexto Me he encontrado con el hitboy y otro amigo Que es con el que voy a hacer real el parque de diversiones, manitos Y lo de la marca de chocolate que también muchos no saben Y sí, normal, estábamos haciendo un stream por aquí en este canal en YouTube Hablando de todo eso, de cómo iba a ser el parque Qué creadores de contenido íbamos a llevar Cuando salían las barras de chocolate Absolutamente todos esos temas estábamos hablando en stream Creo que no pasaron más de 40 minutos en stream Cuando sucedió lo siguiente Elkin, yo no entiendo, güeyón Llevo todo el stream Entonces, ¿por qué no están...? ¿Qué está pasando? ¿Qué putas? ¿Hay madica? ¿Qué está pasando, nina? De una me devolví al estudio a coger mi celular y a empezar a grabar todo De una me devolví al estudio a coger mi celular y a empezar a grabar todo La verdad, yo siempre hago eso en cualquier problema Siempre que alguien se mete conmigo o veo que hay mala energía Y que de pronto pueden haber problemas mayores Yo siempre, siempre, siempre grabo Los videos, la verdad, es la única prueba que uno tiene cuando algo malo sucede Y pues, ¿cómo está el hit, güey? Y el hit, güey, es el mejor Yo le pasé el celular a él para que grabara todo Resulta que cuando todos salimos de la pieza a ver qué pasaba Estaban Angelo y Juanda Juanda es el amigo con el que yo me infiltré al colegio Y Angelo es esa persona que me destruyó la puerta A ellos dos, la verdad, los quiero mucho Los aprecio y la verdad, los considero como unos buenos amigos íntimos de leche Pero de verdad que con esta bromita, sí se pasaron Y digo bromita, entre comillas, porque Angelo fue el de la idea Y creo que no lo hizo como tanto en forma de broma, aunque sí Sino que también lo hizo en forma de venganza Aclaro que yo no tenía ni idea de todo esto Se los juro, ustedes me conocen ¿Venganza por qué? La verdad, aunque ustedes me ven ahí todo sonriente, qué tal La verdad, yo por dentro estaba como sin palabras Yo no lo podía creer Es que es una escena muy rara, muy diferente Eso no pasa en la vida cotidiana Que te destruyan la puerta con un hacha y un martillo No pasa Me decía que la venganza era porque yo siempre tumbo las puertas Y que entonces él se está vengando por todos los padres de familia A los que yo les he tumbado la puerta ¿Tantos adultos que lo han sufrido? Más de mil ¿Cuántos niños han hecho eso? Más de 50 mil Y yo soy un adulto que también lo ha sufrido Aclaro que Angelo es una persona bien O sea, Angelo es un adulto muy grande Pero a pesar de eso tiene como esa mente y ese corazón de niño Y a mí me caen muy bien este tipo de personas Porque a pesar de que hizo esta vuelta Como es un adulto muy maduro, muy responsable Pagó las consecuencias Él me pagó la puerta, me puso ya otra puerta Vean, se las muestro Vean, 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 manis, vean, 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 vean Ya, remela, o sea, como si nada Solo que ahí sí quedó mero huecote Allá arriba, hola Pero de resto quedó melísima Ok O sea, literal, ellos ¡Ay, los gatos, los gatos, los gatos! Ellos llegaron como si nada Aquí la puerta estaba cerrada Obviamente ya les voy a contar cómo fue que entraron Sin yo saber Resulta que Juanda Él hace como cinco meses vivió un tiempo aquí conmigo En esta casa Y se quedó viviendo bastante tiempo Tanto como para que ya los porteros lo conozcan Y lo dejaran pasar Sin que llamen a pedir permiso A ver si sí pueden pasar No sé qué fue lo que les dijo a los porteros Para que lo dejaran entrar Pero lo logró Él venía con Angelo Y lo hicieron casualmente Yo estaba en el stream Y todo pasó Gracias a Dios Esa vuelta estaba en stream Gracias a Dios Yo estaba en stream De buena porque si no No sé cómo hacer para que me crean Y cabe aclarar que yo Digamos, hago tumba puertas Pero no lo hago a ese estilo Pero yo nunca dañaba una puerta Que yo me acuerde Entonces sí me dio un poquito de rabia Tanto que Angelo y yo empezamos a medio pelear ¡Peligro usted allá, marica! ¡No, cabalos! ¿Qué acaso yo me entro a las casas así? ¡Áñale! Y marica tampoco ¡Ah, no, no, no! ¡Pues, no, no, no! ¡Pues, 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 no, no! Vinieron los porteros ¡Pues, no, no, no! ¡Este es mano! La mala coja de carquilla de un daño ¡No, no, no! ¡No, es que el mano! ¿Usted sabe quién es él? No, él siempre tumba las puertas Siempre las tumba ¡No, parce! ¡Pues, no, no! 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 ¡No, mamá! No, Juan, 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 su hijo No, Juan, José tampoco conmigo, o sea No, pero yo creí que solamente era con el hombro de güey ¡Mi marica! ¿Lo hay que...? No, que se lo lleven, no Que no lo lleven ¿Pues, no? Que venga la ponada para poner el denuncio también Sí Mi copa también ¡Mierda, bolón! ¡Faló bien! Es que se pasaron, güey Luego vino la policía La llama a la policía, ¿no te parece injusto eso? ¡Injusto! Puedo haber venido con la policía. ¿Te parece justicia? Llegar con un hacha a mi puerta y... Justicia con todos los abortos que a ustedes le han hecho eso. ¿A usted le gustaría que le rompieran en la puerta? Yo no le rompo, yo no le rompo a nadie. Yo entiendo que así, no. Porque usted a las 12 esté durmiendo y tini, y llegue el niño, llegue este y le pega en la puerta. ¿A usted le gustaría? Entonces si yo hago Tintinco Record y usted me destroza el timbre... Pero lo hace mil veces y da ejemplo a un montón de niños para hacerlo. Entonces ¿qué? No es que a su bendecido. Mónica al tumbar puerta, es un juego super inocente. Mira cómo yo vende el juego. Sabiendo que lo ha hecho miles de veces. O sea, la hipocresía en paz. Oye, ellos también están grabando, weón. Eso lo hacen para las redes. Todos ellos son cómplices también, weón. Sí, mira, mira. No, yo también tengo que dar evidencia porque es que usted llamó a la policía a todo el mundo. No, dice Mónica que nunca vuelva a entrar a la sombra. No, presioné. ¿Qué pasó acá, o qué? No, no. Pero como les dije, Ángelo es una persona muy madura y supimos aterrizar el problema y solucionarlo. Sin necesidad de irnos a los puños, sin necesidad de que la policía también intervenga. Digamos que yo soy un adulto que ha sufrido que le peguen a la puerta mucho. Y yo dije, no, pues, igual un poquito y ya, pero ya cuadramos, ya estamos bien con el hombre. El hombre resiste la broma. No fue como que él me dijo como que, ay, era una bromita, perdón, yo te la pago. Sino que de verdad lo hizo como en modo de venganza. Y la verdad eso a mí no me, no me, no me da tanta rabia. Porque a pesar de todo, pues, qué chimba el tumba puertas y qué chimba lo que hizo ese man. Y no me da rabia en lo absoluto. Porque es que de buena manitos no me la creo. Pues, se fue muy chimba, pero es algo muy loco. Entonces, manis, esto no se va a quedar así. Así como él me lo hizo por venganza, ya sé dónde vive Ángelo. Yo no necesito pedirle permiso a los porteros para ingresar, yo me infiltro donde sea. Y no voy a decir nada más, que Ángelo cuide esa puerta. Porque es que de buena no se va a esperar lo que le voy a hacer. Ay, pero Andy, él ya sabe que le vas a hacer algo, no lo hubieras dicho. Manos, él ya sabe, pero no sabe cuándo. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene, puede ser en un año, en cinco meses. Entonces Ángelo va a vivir azarado toda la vida. Porque el tumba puertas se respeta. El tumba puertas es una cultura, una religión, que muy pocos son elegidos para hacerlo. O no sé si han visto otras personas haciendo disque, disque, tumba plátanos. El tumba puertas se respeta. Y nada, manitos, la verdad, saquen sus conclusiones de lo que fue esto. Si solo fue una pequeña broma, si de verdad me lo merecía. Y si me lo merecía, ¿de verdad había que traer un hacha y un martillo para romperme la puerta? Saquen sus conclusiones aquí en los comentarios. Si no estás suscrito y te gusta el tumba puertas, por favor, suscríbete. Y nada, manos, esperen todo lo que se viene, que lo que se viene va a estar muy top. Ya les dije, un parque de diversiones. Nuestras barras de chocolate. Mucho contenido, muchas infiltraciones. Muchos tumba puertas, muchos sorteos, muchos regalos, mucha cosa. Suscríbanse para que no se pierdan absolutamente nada. De verdad saben que los quiero con todo mi corazón. Que ustedes me hicieron la vida que yo siempre quise. Y que voy a estar muy agradecido toda la vida con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en otro próximo video, la próxima semana. Cha, 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 cha. ¡Oh!